Hola LadoTubers, ¿cómo están? Bienvenidos a Dibujo Increíble. ¿Cómo les fue dibujando manos? ¿Ya les salen padrísimas? Espero que sí. Hoy les voy a enseñar una forma muy práctica para aprender a dibujar la parte más compleja del cuerpo, que son los pies. Así que vamos al video. Hay muchas formas de dibujar pies. Yo voy a hacer algunos ejemplos. Este es el primero. Pies triangulares. Ahora voy a dibujar unos ovalados. Estoy casi seguro que alguna vez han dibujado los pies de esta manera y no siempre salen bien. Por eso, quiero compartirles un truco para dibujarlos con una estructura y que así salgan mejor. Pongan mucha atención, ya que en realidad es algo complicado. Empezaremos dibujando un círculo. Como lo hemos hecho anteriormente, lo voy a dividir en cuatro partes. Y ahora, la mitad de abajo la voy a dividir por la mitad. Ahora vamos a marcar la parte en donde dibujaremos los dedos. Entonces vamos a trazar una especie de triángulo. Es el pie derecho visto de frente. Así que el triángulo será hacia la izquierda. Ahora, desde la punta del triángulo, lanzaremos una línea diagonal hacia el centro del círculo. Ahora dibujamos la espinilla, que es una línea hacia arriba que parte desde la línea media del círculo. La parte exterior de la pierna sale desde el extremo derecho del círculo hacia arriba. Y aquí trazamos el talón, después la planta del pie. Esta es la estructura básica. Ahora con el plumón voy a darle forma al pie para que se vea mejor. Comenzaré dibujando los dedos. Y voy a empezar por el dedo gordo. Básicamente, es un medio círculo. Y así, voy a hacer el resto de los dedos. Voy a dibujar los cinco. De diferente tamaño. Y listo, ya tengo los dedos. Ahora voy a dibujar la planta, el talón, y lo voy a unir con la pierna. Termino dibujando la parte frontal. Y listo. Ya quedó el pie derecho. Ahora, a dibujar el pie izquierdo. Recuerden que pueden pausar el video en cualquier momento, si es que se retrasan en alguno de los pasos. Para el pie izquierdo, el procedimiento es exactamente igual. Lo único que cambia, es la dirección de los dedos. En lugar de ir a la izquierda, ahora van a la derecha. Ya está lista la estructura. Ahora sí, utilizaré el plumón, para dibujar el pie completo. No se preocupen, si no le sale a la primera. Esto es algo complicado. Pero como siempre digo, la práctica hace al maestro. Y con mucha práctica, lograrán hacer dibujos increíbles. Ya estoy a punto de terminar de dibujar el segundo pie. Es más, ya lo terminé. ¿Cómo van ustedes? Espero que muy bien. Con esta misma técnica, también podemos dibujar pies con zapatos. Voy a dibujar un tenis. Así que voy a empezar por el círculo, y ahora solo lo voy a dividir en cuatro partes. Voy a trazar un medio círculo, hacia la izquierda. De esta forma. Y lo voy a unir con la parte inferior del círculo, justo a la mitad. Ahora marco, donde iría la suela. Después, con una línea diagonal, voy a trazar la parte, donde irían las agujetas. Extiendo hacia arriba la línea media del círculo, para trazar la pierna. Y lo mismo, con la parte exterior. Ahora es el momento, para darle forma al tenis. Voy a empezar con la lengüeta. Dibujo un arco para el tobillo, bajo la línea para hacer el talón, y listo, ya quedó la forma básica del tenis. Ahora, con el plumón, vamos a darle los últimos detalles. Aquí pueden dibujar sus tenis favoritos. Yo, por ejemplo, siempre uso los mismos tenis rojos, y nunca me los he quitado. Mis tenis tienen una suela muy gruesa, como la que voy a dibujar en este momento. Algo así, digo, no me quedó igualito, pero se parecen. Ahora voy a dibujar las agujetas. Siempre están sucias, así que las haré negras. Y listo, ya quedó el tenis. Creo que sí se parece a los míos, aunque pues, bueno, creo que los míos están más feos. Ahora, voy a dibujar un zapato de tacón. Nuevamente dibujo un círculo, pero esta vez lo vamos a dividir en cuatro partes, dibujando tres líneas verticales. Una, dos, y tres. Ahora, por la mitad horizontalmente. La pierna saldrá a partir del segundo rectángulo de izquierda a derecha. Ahora, voy a trazar el contorno de la zapatilla. Voy a iniciar con la punta, que va a salir desde la parte inferior de la pierna, como una línea diagonal hacia abajo. Después, del lado izquierdo, y siguiendo el contorno del círculo, voy a trazar el tacón. Una vez que llega hasta abajo, subo una línea, y la vuelvo a bajar, para entonces, trazar la suela. Y ahora, desde la parte superior, trazo una especie de V, para marcar la zona visible del pie. Espero que te esté quedando una zapatilla muy bonita. Ahora solo queda remarcar todo el zapato con el plumón. Simplemente sigo las líneas que ya habíamos trazado. y ¡pum! Ya tenemos una zapatilla. El dibujo parece arte de magia, porque desde un círculo, sacamos cualquier forma. Y hablando del círculo, vamos a dibujar otro, para hacer un estilo más de zapatos. Este, es un zapato muy conocido, el zapato de Mickey Mouse. Es muy similar, al tenis. Así que, vamos a hacer, los mismos pasos. Trazamos el medio círculo de la punta, y seguimos, trazando, todo el contorno. Una línea diagonal, semicurva, para la parte superior. Una línea curva, siguiendo el mismo círculo, para la parte inferior. Y cerramos. Este tipo de zapato, es muy extraño. Y en la vida real, nunca lo he visto. Pero es muy buen ejemplo, para que veas, que con una estructura, se puede dibujar, cualquier tipo de zapatos. Ahora dibujamos el calcetín, que es como una especie de dona, que rodea la pierna. Y ya está casi listo, solo nos queda remarcarlo, con el plumón. Lo más importante, es aprender a dibujar, con una estructura. Esto, les va a ayudar, para que sus dibujos, sean mejores cada vez. Si han seguido mi canal, y visto los videos anteriores, se habrán dado cuenta, que la mayoría de veces, utilizo círculos, para hacer mis estructuras. Y así, con las estructuras, basadas en círculos, podemos dibujar, cualquier tipo de pies, y zapatos, como los de estos ejemplos. Recuerden practicar mucho, y dibujar muchos pies, y muchos zapatos. Dejen volar su imaginación, o simplemente copien, los zapatos, los tenis, y los pies, de sus familiares. ¿Qué les pareció, lo que aprendimos hoy? Recuerden enviarme, sus dibujos, a este correo, para que reciban, consejos personalizados. Nos vemos, en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!